Se supone que somos la generación que más tiempo tiene para sí misma, pero la realidad es que vivimos dominados por las agujas del reloj. Lo explica muy bien el periodista científico Stefan Klein en su libro El tiempo. El tiempo nos lo marca la alarma del móvil, el temporizador del horno y las noticias de las nueve. Sin embargo hay un lugar en el que el tiempo se frena en seco y ese lugar es el tren. Mientras ahí fuera se escucha movimiento, dentro el silencio. Un trayecto en tren puede ser un rato de calma, de introspección y, ¿por qué no?, una buena oportunidad para charlar con un compañero de viaje como Raúl Almenara. Raúl, bienvenido a este viaje que nos ha preparado Irio. Es un viaje especial, Madrid-Córdoba, un tanto diferente. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Eres uno de los diez mejores arquitectos españoles, menores de 35, eres profesor universitario, tus trabajos, tus proyectos han salido en cabeceras internacionales, nacionales, tu nombre resuena por todas partes. No sé si abruma escuchar todo esto. Bueno, generar responsabilidad, ¿no?, de sentir que tu trabajo del día a día, que tus proyectos, que tus obras, tiene un calado social, ¿no?, que es visto, que es mirado por el resto de compañeros, por el resto de la sociedad. Y, desde luego, eso te genera responsabilidad, sin duda, más que abrumar. ¿Y tú te imaginabas un poco todo este periplo que has hecho cuando empezaste a estudiar arquitectura? Imaginármelo no lo sé, porque no sabes si vas a conseguirlo, pero sí lo soñé. Y, de hecho, desde aquí, pues, digo a los jóvenes que están estudiando, que están iniciando un proyecto propio, un proyecto personal, que sueñen, que sueñen alto y que sigan luchando esos sueños, ¿no?, porque al final se consigue, se consigue luchando y trabajando día a día. En tu trabajo hay una parte muy importante de creatividad. Entonces, no sé si tú eres más de los que encuentras esa creatividad dentro de toda la vorágine o necesitas ese momento de aislarte y parar. No, de aislarme y parar. O sea, en la vorágine no encuentro la creatividad. Yo puedo encontrar la creatividad, por ejemplo, en un baño, de repente, andando en un baño, o paseando por la sierra, ya sabéis que me encanta la naturaleza, o, ¿por qué no?, por ejemplo, en un tren. O sea, yo creo que es un lugar perfecto para evadirte, ¿no?, para meterte en tu mundo. Creo que tiene algo que ver el tren con el biorritmo humano. Totalmente. Sí, te hace meterte en la introspección, en pensar, en soñar, que hablábamos antes, ¿no? O sea, que calma, calma, seguro. Viendo todas estas cosas que haces, ¿cómo gestionas tú el tiempo? ¿Eres muy esclavo de la agenda? ¿Sumisclavo de la agenda? Bueno, claro, hago más cosas al día de lo que la agenda me tienen agendado, digamos, ¿no? Pero también es cierto que tengo, al final, un equipo que, al final, que es una familia, realmente, ¿no? Mi equipo es como mi familia profesional y que hace que todo sea posible. Y luego también hay una cuestión como de optimizar tiempos, y más en la sociedad actual, ¿no?, de gestionar tiempos. En mi caso, por ejemplo, cuando me preguntabas, tengo obras por toda España, ¿no? Tanto Sur como Norte y Madrid, ¿no?, que es la central. Claro, ¿qué hago, por ejemplo? Pues al viajar, por ejemplo, a Andalucía, que viajo a Jerez, Sevilla, Córdoba, pues viajo mucho en tren, precisamente. Claro, me permite ir trabajando, optimizando o descansando y transportarme antes, ¿no? O sea, yo pienso que el tren es un medio que es sostenible tanto energéticamente, que es más conocido, como a nivel temporal, ¿no? Te permite desplazarte antes y aprovechar ese tiempo. O sea, que yo creo que la gestión del tiempo es la clave ahí de la agenda. Precisamente, ahora me hablas de esos viajes. Tú tienes, además de obras, tienes tu estudio en Córdoba y estudio en Madrid, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Vives en Madrid? Vivo en Madrid, generalmente. ¿Has nacido en Córdoba? He nacido en Córdoba. Tienes ahí todo el rato ese traqueteo de esa distancia. Entonces, ¿cómo lo gestionas? ¿Cuántos trenes puedes llegar tú a coger al año? Bueno, a ver, ¿cómo lo gestionas? Córdoba-Madrid es muy sencillo. Hay una combinación súper fácil que voy y vuelvo en el día, incluso. O sea, en ese sentido, súper fácil. En cuanto a esa rutina, mi vida no se rige mucho por la rutina ni la normalidad. O sea, es mi arquitectura tampoco, ¿no? O sea, no hay rutina ni normalidad en mi arquitectura. Entonces, la normalidad o la rutina no entra en mí. Cada día es una aventura nueva. Pero sí que, bueno, que podemos decir que al menos un tren, ida y vuelta, la semana cae. Y a veces lo que hago es rutas. Es decir, hablando de las mismas localizaciones que hemos hablado antes, pues sería una ruta habitual Madrid-Jerez, Jerez-Sevilla-Sevilla-Córdoba-Córdoba-Madrid. Y hago como en tres días obras de toda esa zona, ¿no? O sea, eso es lo que podríamos estandarizar dentro de que es difícil porque ya te digo que cada día te levantas y es un reto nuevo, una aventura nueva, una ruta diferente. ¿Y semanalmente sí que tienes una cierta rutina o las semanas, los meses de Raúl son totalmente improvisados casi? Improvisados no porque están guionizados, ¿no? Pero distintos sí. Iguales no. Rutina no hay. Es imposible. Mis obras, ya te digo, no son rutina. Entonces, ni son los mismos proveedores, ni los mismos artesanos, ni... Cambia todo. Pero bueno, eso es lo bonito también de lo que me hace ilusionarme cada día con cada proyecto, ¿no? Que sea distinto, que sea un reto nuevo. Si fuese rutina, no me ilusionaría. Me decías que aprovechas a veces esos trayectos en tren para trabajar. No sé si tienes algunas tareas que te reserves 100% para el tren. Esto me sale mucho mejor en ese espacio de quizás silencio, tranquilo, sentado. Soñar. Soñar. Imaginar, creo. Soñar, sí. Es el momento en el que debades. Es el momento en el que normalmente no te van a llamar, que no tienes que estar pendiente de un montón de cosas. Y es como mi parón en el tiempo, ¿no? De hecho, fíjate que antes que hablabas de los premios, quizás la casa mía más premiada o una de las dos más premiadas es Casa Nogal. Sí. Y Casa Nogal surge en un tren. Y esto no es algo que cuenta aquí, sino que es que lo he contado en un montón de entrevistas. Esa Casa Nogal, que es esta Casa Granito, surge porque yo voy de Madrid a Ávila a ver el terreno, cuando me lo encargan, ¿no? Y iba varias veces, ¿no? Hasta que encontraba la inspiración. Y mirando por la ventanilla, veía esa sierra avulense, que es, bueno, no sé si la conoces, pero bueno, es una sierra comprendidamente desprovista y de repente unos peñas de granito, como en mitad, que parece que están colocadas intencionadamente, ¿no? A mí eso me absorbía, ¿no? Me quedaba ahí aducido de cómo se han puesto estas piedras. Entonces, entendí cuál era el ADN del paisaje de Ávila. Y es lo que quise llevar a mi obra. Es por eso que la Casa Nogal es una casa que es como una gran monolito de piedra. De granito. Que tan es así que hasta las puertas de la entrada, la cubierta, todo es granito. Que supuso un reto técnico, ¿no? Porque puertas de granito de esas dimensiones era un reto técnico. Pero tenía claro que tenía que ser como ese paisaje, esa sierra que había quedado en mi retina desde el tren, ¿no? En ese viaje hasta ir al terreno. O sea, que soñar. En este caso está claro, ¿no? Como soñé y llegó a la Casa Nogal. Y, por ejemplo, esta parte es muy bonita de inspirarte durante el trayecto. Pero ¿cuánto hay, por ejemplo, de tu tierra también en tus creaciones? Esos paisajes que tienes tú por ahí. ¿O es algo más que vas a improvisar? ¿O sientes que hay algún paisaje concreto, algún concreto que sí que lleves en tu ADN? Bueno, desde luego Andalucía se repite en mi ADN, ¿no? La luz, el trabajo del color, la cerámica, la piedra. Y luego mis obras tienen mucho que ver con el lugar en el que están, en el contexto. Esto tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, transportar materiales de un punto a otro ya de una huella de carbono que… Y luego también el propio edificio se adapta mejor a un entorno si está creado como la arquitectura del entorno y con los materiales de entorno que si lo hacemos fuera de todo contexto, ¿no? Hay paisajes que influyen. Bueno, pues si hablamos de la ciudad de Andalucía, Castilla, La Mancha, pues es uno que está ahí en la retina, ¿no? Al final este paisaje de horizonte infinito, de desprovisto, desnudo, la luz, mi arquitectura se esculpe, la luz, es infinita en el sentido de que es muy fluida. Esto, fíjate, Flavia, es algo que no me había dado cuenta hasta que el año pasado me hacen un monográfico en Italia y tengo que revisar mis obras. Y al revisar mis obras me doy cuenta que se repite la escultura de la luz, el esculpe de la luz, la fluidez, el hecho de que puedes circular por todo el edificio sin ningún obstáculo, ¿no? Y el monocromatismo, ¿no? El no tener más de uno o dos colores en la misma obra, que es también muy del paisaje este que estábamos hablando. Qué interesante analizar tu trabajo a posteriori para descubrirte un poco. Sí, pues si dices, crear tu marca no eres capaz, pero si vas creando como creador, luego vas descubriendo cuáles son tus variables que se repiten en los proyectos. Hay una frase tuya que me encanta que es, lo funcional puede y debe ser bello. Entonces, ahí tu estilo de alguna forma se enmarca en algo que creo que tú llamas, tú mismo llamas, neuroarquitectura, ¿no? Explícanos un poco qué es esto. Bueno, para mí la arquitectura tiene que ver con la atmósfera, con la emoción, ¿no? Entonces, entran muchas variables en la arquitectura. Pensamos en arquitectura y hablamos como, pensamos en la estética, en la forma, pero también está el tacto, también está el olfato, también está el sonido. Entonces, eso para mí es la neuroarquitectura. Cuando tú entras en un espacio, ¿qué te transmite? ¿Cómo te sientes? ¿No? Esa atmósfera que yo llamo. Pues, y tú, por ejemplo, cuando entras en el espacio de un tren, ¿qué te transmite? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo primero que te fijas? Bueno, fíjate, hay veces que me cuestiono que por qué no se trabaja el olfato. Ajá, interesante. Sí, porque es nuestro gran olvidado en el diseño de espacio, llamémoslo tren, arquitectura o general, pero cada vez más marcas de moda trabajan el olfato. Vas a X marcas y la asocias con el olfato. Y además los expertos dicen que el olfato es, digamos, el sentido que más se mantiene en la memoria. Claro. Entonces, para una experiencia mucho más, 360 grados, más completa, ¿por qué no se trabaja el olfato? ¿No? Nos llevaría a transportarnos. ¿Cuál olfato somos capaces incluso de generar o de invocar un poco a la extrospección, al soñar? Entonces, siempre pienso, cuando me monta un tren, ¿por qué no trabaja en el olfato, en los vagones? Claro, que interesante, porque además genera un recuerdo de alguna forma. Claro. ¿Cómo pasa un poco igual que con la música, quizá, que te traslada? Claro, es que el proceso de traslado de un lado a otro también podría ser una experiencia y un recuerdo, ¿no? Y podríamos potenciarlo con ello. Y lo que más valoras ahora mismo, cuando viajas en tren, de las facilidades que puede tener un tren, tanto a nivel personal como incluso profesional, ¿eh? Dices, yo sin esto no podría vivir. Bueno, a ver, hoy día creo que es importante que tengamos conexión, porque la gente trabaja. Valoro mucho el confort, y eso tiene que ver con las dimensiones, ¿no? O sea, el no moverte y estar dándole al compañero. Y para mí también valoro el tema de las ventanillas, ¿no? O sea, yo me monto y digo, a ver si me ha tocado ventanilla, por favor. Entonces, eso es algo que valoro. Si analizas más el tren, pues ya a nivel más arquitectónico personal, me influye también mucho la luz. Iluminación es algo que no suele cambiar mucho, pero sí que hay como dos tipos de vagones. Hay el de la luz más fría, el de la luz más tenue. Yo prefiero el de la luz tenue. Me lleva más a la introspección, pero claro, cada uno con su experiencia, con el objetivo que tenga en esa experiencia del tren, pues querrá uno, ¿no? Me dices, y tú vas casi cruzando dedos que te toque ventanilla. Sí, por favor. ¿Nos cambiamos? ¿Qué haces? Si me puedo cambiar, ojalá. O si estaba a cielo de atrás, me monto. Y ahora que hablas de la luz y cuando viajas, entiendo que te influye un poco también tren de día, tren de noche, tren de tarde, cada cosa te inspira en una cosa distinta. ¿O tienes una hora predilecta para viajar? No, no. Y además es que con mis viajes que a veces son ida y vuelta, me toca ir de día a primera hora y vuelta de noche, ¿no? Ahora, de noche me suelo inspirar más. ¿Sí? Yo soy más nocturno. Curioso. Incluso dentro del tren. Sí, sí, sí. O sea, en general, la luna me ayuda. No sé. Curioso. Me has hablado del olfato, que lo echas un poco en falta, de que se entrene un poco más o se trabaje un poco más esa parte. Si nos pudiésemos poner súper creativos, no existen límites prácticamente, ¿cómo sería un vagón de tren imaginado, creado por Raúl? Bueno, creo que estamos en un momento, en una era que estamos en sostenibilidad y diversidad. ¿Por qué no? Los trenes son diversos. Es decir, yo trabajaría con la diversidad. Habría que pensarlo, pero yo trabajaría con la diversidad. Cada vagón que fuese distinto. Distinto en forma, distinto en tacto, tapicería, acabado, luz, olfato. Eso te permitiría primero que el usuario ya no solo escogiese el número de asiento, ¿no? Que al final es como dentro de un vagón los asientos realmente dan un poco igual, son prácticamente iguales. Sino que escogiese el vagón en el que quiere viajar. ¿Por qué? Pues porque es de un color, porque es de una textura, es una forma en el que se quiere sentir más a gusto, ¿no? Que se identifica más consigo mismo. Es como cuando hablo yo de la arquitectura del traje a medida, ¿no? Claro. Una casa es un selfie o de uno mismo, te sientes más identificado con un espacio que con otro. Pues tú, como usuario, te sentirías más identificado con un vagón que con otro y dirías, me quiero viajar en este vagón, ¿no? Entonces, bueno, ¿en cuál viajaría yo de esos todos? Pues quizás, mira, uno que, ¿sabes los miradores esto que es las fachadas antiguas decimonónicas? Estos balcones que salen de vidrio te permiten en invierno y en verano estar ahí fuera y ver 180 grados el paisaje. Pues yo tendría un vagón con miradores que voy sentado, soñando, pensando en mi mundo y viendo 180 grados el paisaje. Una especie de palco casi, muy bien. Pero claro, cada uno tendría el suyo. Claro, yo ya quiero viajar en tu tren y a ver cómo serías, ¿no? Oye, ojalá, me encantaría hacer un tren. Te imaginas. Me parece bonito, sí. Que se vaya adaptando un poco, ¿sabes? A cada uno. Una experiencia propia. Que haya opciones de elección. Me gusta tu idea. Pues después de tanta imaginación, volvemos un poco a la tierra. Te voy a hacer un test rápido para ver cómo gestionas tú el tiempo, ¿vale? Vale. ¿Pasillo o ventanilla? Ventanilla. Todavía me ha quedado claro. ¿Eres de conversación fácil con extraños o silencio absoluto? Silencio. Aunque he tenido alguna experiencia de conversación que me ha gustado, ¿eh? Estás abierto por eso a hablar. Sí, sí. De repente, sí. ¿Cómo te organizas tú el tiempo? ¿Eres de hacer listas o va todo en tu cabeza? Bendito iPhone. O sea, vamos. Si no fuera por él no podría. Mi cabeza no. Mi cabeza está solo en soñar y crear. Pero listas, agendas, o sea, vamos. Todo ahí. Tienes 15 minutos. ¿Aprovechas para hacer una siestecita o te vas a hacer algo de deporte? Siesta. Siesta porque, verás, por la noche produzco. Por la mañana me levanto muy temprano para obra. 15 minutos o mediodía, siesta. Está bien invertido, ¿no? Está bien invertido. Muy bien. La expresión ASAP. ¿La amas o la odias? Es mi día a día. Pero en las obras. Pero personalmente creo que la sociedad tiene que hacer un cambio ahí. O sea, ¿qué pasa con disfrutar del proceso? No todo es el objetivo y el resultado. El proceso hay que disfrutarlo. El objetivo o el resultado es una vez, un momento. Creo que hay que cambiar esa expresión. Me parece bien. ¿Qué preferirías? ¿Alargar el día dos horas o la noche dos horas? La noche. Bueno, entre que duermes, te inspiras por la noche y todo. Claro, te trabajaría de noche. Y la última. Si pudieses tener un superpoder relacionado con el tiempo, ¿cuál sería? De vez en cuando paralizarlo. Hacer como un paréntesis, ¿no? O sea, decir, luego continúo. Voy a hacer un paréntesis, voy a pensar, voy a calmar. Que tiene que ver con la experiencia en tren, ¿eh? Total. Y que se pare todo el mundo alrededor o el resto puede seguir. No, el resto puede seguir. Yo me calmo yo solo. No, me hace falta el resto, puede seguir. Pues ya estamos. Hemos llegado al fin del viaje. Muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl. Es un placer. 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 Gracias.